para que la puedan ver cuando quieran. Seguimos ahora avanzando en Mijasoy, y hoy es jueves, hoy tenemos cita, con nuestra psicoanalista Elena Trujillo, y vamos a hablar de un tema, bueno, que yo creo que está bastante en nuestra sociedad, ¿quién no ha tenido un amor no correspondido, verdad? Pero qué mal lo llevamos, eso lo llevamos fatal. ¿Cómo podemos llevarlo un poquito mejor? Vamos a escuchar a Elena Trujillo y sus consejos, que siempre son maravillosos. Elena, muy buenos días. ¿Qué tal? En nuestro caso, nuestro amor sí es correspondido. Nuestro amor es muy correspondido, Elena, eso es que queda, vamos, en el aire, se ve, se palpa. Elena, ¿has tenido alguna vez algún amor no correspondido? Claro, ¿quién no? ¿Quién no, verdad? El primero, el primero, qué ojo. El primer amor no fue correspondido porque no podía ser, claro. La verdad es que normalmente los primeros amores no correspondidos suelen ocurrir desde muy pequeñitos, además, porque estamos ya, ¿verdad? que si nos enamoramos de alguien que no, bueno, ¿qué pasa de nosotros? Y así durante toda la vida hay muchas personas que continúan así y otras que tienen la suerte, bueno, pues de encontrar el amor no correspondido. Pero es una situación que se pasa bastante mal. Sí, en primer lugar, Freud dice, si no aprendemos a amar, no porque no seamos buenos, sino aprendemos a amar por la necesidad de subsistir. Es decir, amamos a esas personas que están ahí cerca nuestro para que nos cuiden y nos protejan en esos primeros tiempos de indefensión. Y luego, eso nos expone a uno de los mayores sufrimientos del ser humano, que es el sufrimiento que acaece en el amor, en ese amor no correspondido, en la falta o la pérdida de la persona amada, que ya lo hemos hablado aquí otras veces. Entonces, es una de las fuentes más importantes de sufrimiento del hombre. Entonces, nos encontramos con esa coyuntura. Como tú dices, a veces el amor es correspondido y parece todo idílico y también vemos que hay otras incidencias en ese tipo de relaciones. Pero aquí yo pondría tres elementos. Por un lado, tenemos que decir que cuando nos enamoramos o elegimos a alguien, no lo hacemos por las cualidades de esa persona, porque conectemos con eso de la flechita de cupido, sino porque en todos nosotros nuestros deseos desean deseos. Entonces, somos nosotros los que proyectamos nuestra energía sexual, esa energía psíquica, la proyectamos en esa persona determinada porque por ciertas cualidades que en nuestro inconsciente casan entre esa persona y nosotros, que nosotros hemos encontrado, que coincidan con esos esquemas que tenemos en nuestra mente y nosotros proyectamos e idealizamos a esa otra persona, aún sin conocerla, como pasa muchas de las veces en las cuales nos enamoramos. Entonces, es muy interesante porque ya decimos que el amor depende de uno. Uno es el que produce el amor y no el objeto, el que nos produce el amor. Eso es punto uno. Punto dos, también hay que decir que hay personas que precisamente eligen a aquellas personas que no les van a corresponder. Es decir, que les va a generar esa insatisfacción. Son lo que nosotros llamamos en psicoanálisis los histéricos o las histéricas. Es decir, que su deseo es un deseo insatisfecho. Que siempre buscan la situación en la cual no se ve ese desenlace de satisfacción del deseo. Se quedan ahí en ese camino de insatisfacción porque gozan de esa manera. Así que también algo muy interesante. Y por otro lado, decir eso que dije cuando nos presentábamos al comienzo de que nuestros primeros amores no son correspondidos en el sentido que son esos amores que acontecen en nuestra infancia. Nuestros primeros amores. La mamá, nuestro primer amor. Y no es correspondido porque, claro, no nos podemos quedar con la mamá. Es un amor que tiene que ser prohibido en el curso de nuestro desarrollo. Entonces, eso va a dejar una marca en nosotros porque cada vez que amamos va a haber un nivel de insatisfacción porque nunca ningún objeto amado va a ser como ese idealizado por nosotros que era el amor con la madre. Entonces, siempre hay ese pozo de insatisfacción que no depende de que el otro nos ame o no. Miguel Oscar Menaza, que es un nombre muy sabio, dice que lo importante para el que ama es amar. No necesita que la otra persona te corresponda. Y eso curaría muchas de las enfermedades que tienen muchas personas que dicen que sufren por esa cuestión de la no correspondencia. Cuando en realidad la correspondencia nunca puede ser en la misma vía, ¿no? Porque somos personas diferentes. Qué complicado, ¿verdad? Esto del amor. Nos dice, Selena, que nosotros generamos ese amor, pero elegimos el amor porque muchas veces decimos si yo pudiera elegir no enamorarme de esta persona que no me corresponde, lo elegiría. Pero si es que no puedo, si es que estoy ahí enganchada. Claro, porque cuando se mantiene el sujeto, su energía puesta en un objeto determinado, en un ideal determinado, es porque se están satisfaciendo al mismo tiempo ciertos complejos inconscientes. Por eso decimos siempre que las conductas humanas no son del orden de lo racional. No se explican por la razón. Porque si no, todos estaríamos de acuerdo que si esa persona no me ama, pues yo recojo mi lazo y me voy a buscar otra persona que me ame. Y sin embargo, no es mi razón la que determina ese deseo, sino esos complejos inconscientes que encuentran en ese camino de la insatisfacción, como pasa en la histérica, o en ese objeto determinado en el cual yo he puesto ciertas cualidades, estoy satisfaciendo otro deseo, como puede hacer esa pervivencia, por ejemplo, en muchas personas, de ese amor a la mamá, que es súper deprimido, y es mucho más fácil amar a una cantante famosa, aunque nunca me vaya a corresponder. Lo puedo decir, no tengo ningún problema que decirle a todo el mundo que estoy enamorado de mi madre, de que eso no está permitido. Entonces, se satisfacen cosas ahí. Uno mantiene una situación por algo, siempre. Bueno, vamos a hablar de esas histéricas que me encanta el nombre, porque es cierto que hay personas que buscan el no ser correspondido incluso, se enamoran siempre de personas que saben que no son para ellas, y sin embargo, acabas de decir que disfrutan de ese pequeño sufrimiento, están cómodas al menos. Claro, porque el gozo es diferente del placer. Mira, Camilo Sexto tiene la canción súper famosa de Siempre me voy a enamorar, del que de mí no se enamora. Es decir, que hay más canciones de desamor y de no correspondencia que canciones del amor correspondido y de, además, nunca es tal la vida misma. Entonces, bueno, que hay siempre satisfacción que está en ese orden que conecta con los deseos infantiles reprimidos. Por eso hay un mantenimiento, hay algo en nosotros que no quiere ser modificado. Por eso siempre vamos a encontrar una dificultad a la hora de decidir avanzar, porque eso nos exige separarnos de alguna manera de esa renuncia del infantil, de ese lugar donde uno ya obtuvo una satisfacción, pero la que tuvo que renunciar, pues para ser un adulto. Hoy le decía a una persona, hoy si se pudiera estar en la camisa y tranquilito, hoy en día así nublado, que todos nos dejaríamos llevar por las tendencias placenteras, pero no son buenas para la vida esas tendencias placenteras, acabarían con nuestra vida. Y a veces se mantiene uno en ese amor idealizado e imposible, porque cualquier otro amor realizable o posible nos implica transformarnos, nos implica trabajar para el amor. Todas las personas que tenéis pareja o que amáis sabéis que mantener ese amor es un trabajo, hay que conversar, hay que estar pendiente del otro y hay que transformarse para nunca caer en esa desidia, en donde uno deja de ser deseado y des desear. Qué complicado. Yo creo que es una de las cosas más complicadas que existen en la vida, el amor que siempre está ahí para arriba y para abajo. Elena, entonces tenemos que un poco retroceder en el tiempo y fijarnos atentamente a cómo ha ido nuestra infancia para saber cómo amamos, cómo hemos aprendido a amar. Pero no hay que ir al pasado. Eso lo vemos en nuestras acciones de cada día. En nuestras acciones de cada día se ve como uno ha amado y ha sido amado en la época infantil. Es una lectura que hacemos desde ahora, porque si no nos iríamos, sería algo metafísico, querer ir al pasado no se puede, el pasado ya se vivió, ya es otra cosa, ya es lo que digo, lo que hago. Por eso en el buen amar o en el buen hacer, en la generosidad, nos damos cuenta de que yo he sido amado y que yo sé amar. Pero eso no está en el pasado, está en mi hacer de hoy, está en mi aprendizaje de hoy. Porque si no diríamos, bueno, como mi infancia fue de esa manera, yo ya no tengo arreglo y no es el caso. Es decir, que el ser humano se sigue construyendo, claro, que tienes que seguir aprendiendo en esa dimensión del amor, de la actualidad, de responder a la actualidad. Somos todo el tiempo esa máquina en producción que aprende. Es lo interesante. Bueno, pues hemos llegado aquí con un bagaje, con esas experiencias que nos han hecho llegar a como somos ahora mismo y también entonces con esa lectura, Elena, son necesarias también, ¿no? Experiencias de todo tipo, tanto buenas como malas, para aprender y para mejorar. Hay que tener un amor en cada puerto. Y cada amor en cada puerto va a ser diferente. Va a tener algo especial y particular que se satisface en ti, pero va a ser diferente. Si yo acepto esas diferencias, no sufro tanto. Sufro cuando quiero que el otro o que la situación coincida con mi ideal o mi fantasía. Ese es cuando sufro. Si no, no es tan difícil, no se sufre tanto en las relaciones humanas. Bueno, pues con todos estos consejos que nos ha quedado bastante claro. Además, me gusta porque siempre que hemos tenido una mala experiencia decimos si lo sé, no conozco a esta persona. No, al final es necesario también pasar experiencias buenas, menos buenas y de todo un poco, ¿no? Para aprender en la vida. Elena, como siempre decirte que nos encanta hablar contigo. La verdad es que, oye, nos pone siempre soluciones para todo. Y todas las personas que ya te conocen de sobre aquí en esta casa, en este programa, saben que tienes esa dirección, esa página web donde pueden ponerse en contacto contigo directo. La tenemos ahí, elenatrujillo.es, tan fácil como tu nombre, elenatrujillo.es. Y, bueno, pues ahí está con todos esos consejos como psicoanalista del Grupo Cero. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos y a todos los que ven estos espacios, estos vídeos. Y hoy felicitar a nuestro compañero Asael, que es su cumpleaños. Así que saludos también. Así es, así es. Un abrazo fuerte. Nuestro jefe de dirección. Gracias, Elena. De dirección, no de televisión. Ya le he puesto yo otro cargo. Lo hemos subido. Lo hemos subido, lo hemos subido. Bueno, pues hoy le dejamos que se suba lo que quiera, ya mañana lo bajaremos. Gracias. Chao. Bueno, pues seguimos con el programa. Vamos ahora, nos vamos al segundo corte de publicidad y último. Y a la vuelta le vamos a hablar de una artista que estará con nosotros este domingo a las 10 y cuarto en el programa. Y tú, ¿cómo estás? Presentado por Manolo Medina. Ella es Carmen Lomana y el propio Manolo nos va a contar muchos de los secretos que nos desveló en una entrevista maravillosa que tuvo lugar aquí, en esta casa. Será después de publicidad, no se lo pierdan. La vida también se puede ser feliz sin hijos. Totalmente. Yo pensé, seré una mujer sin hijos, me quedé embarazada, luego, en fin. Pero lo que no voy a ser es una mujer amargada y que le estoy dando el rollo a todo el mundo con el tema.